Chama Má, Kitan y Pjeta, Kuna Pachate Hiwasan, Kanyan Taphanyan, Takimar Kanakata. Juana Sorduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu velupe audaz, Doña Juana Sorduy. Quieren armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Juana Sorduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, flor del Alto Perú, tierra del sol en el Alto Perú, eres con un braón a tu patamarú. Que abren armas que se hacen mujer, amazona de la libertad. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Juana Sorduy, que la devolución viene oliendo a jazmín. Gracias por ver el video